Buenas, buenas y buenas tardes a toda Latinoamérica Porque estoy seguro que hay gente de otros lados mirando Estamos acá en Juega el Beto Y el que está hablando de atrás como siempre es Gianfranco Él no puede estar sin hablar Él no puede estar sin hablar Siempre estuviste ahí A LA MIEDA WTF ¿Qué es eso? Siempre a mi lado ¿Eso es saciado? ¿Yo? No No WTF Tiene la patosa paqueta, eh ¡Arrancó una propaganda! Ahí está, ahí está Para, para, para Espalda Me animaste a que comenzara a tocarme ¿Qué mierda? Luego sugirieras que me retirara ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por mí en el trabajo? ¡Es una propaganda eso! ¿Vos escuchás eso? No Siempre intentaste hacer que las cosas fueran mejores Pero estoy escuchando como una propaganda Pero, no es, no es, hey Me enseñaste a ver como uno Solo que yo nunca aprendí Ah, díganme en ustedes Ahí, eh En Twitch lo están viendo Ustedes lo ven Estas cosas de Que arrancan Los problemas técnicos P-uję, mira nada Jajaja ¿Qué es eso? P-Day 2 ¿Qué es eso? P-Day 2 Si has llegado tan lejos en el mundo ¿Ves? ¿Ves? Ahora tenemos Carlitos ¿Qué tan lejos en el mundo? Buenas, buenas Por ejemplo ¿Por qué arrancó el Twitch ahí? T- Delevo una El Twitch en vivo arranca con la propaganda Estas cosas que arrancan Los problemas técnicos No, no, arranca No, no, arranca El tema del Twitch es eso Es eso, es eso Payday 2 Siempre hay uno Siempre hay uno No pasa nada, está todo con buena onda No hay ningún drama Por lo menos siempre vamos a arrancar bien Mala onda Ahí en todos lados Acá nosotros estamos con toda la mejor onda Para reírnos, pasar un rato No, en realidad ya en Franco la mala onda Con ese ya me banco Ya está, ya está El crítico de críticas Al que critique lo critico Ahí está El LOL, vamos a jugar LOL No te preocupa Mati Vamos a jugar LOL, se va a jugar Lo que pasa es que Local Games lo que tiene es que no es solamente LOL Local Games también es Como dice ahí, son juegos locales O sea, hay muchos juegos Yo pregunté si se podía grabar SMITE Porque como sé que es una comunidad muy LOLera Le vamos a tirar con el SMITE ahí Pero este Pero va a ver, va a ver, no te da problema Pero soy mancazo Pero mal Mirá que grande el Chester Pues ZAPE Es tipo, escribimos nosotros Viste O sea, nos ponemos nosotros Como entra poca gente Nos ponemos tipo Bah, sos un grosso Dale, seguí, seguí Yo te apoyo Beto Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar Después tipo Le damos y cambiamos de juego No se hagan problema Esto Seguramente este stream Va a ser de lunes a viernes O sea que Todos los días cambiamos un poquito de juego O algo Vamos a arrancar un 3 versus 3 Ya está metiendo fruta Y no sabe si va a seguir Así Yo voy a seguir igual No me quede seguir No me sigue Vieron que el negativo de la cosa es él Ya está, olvídate ¿Para qué quiero otro más que me escriba ahí Que me diga Ah, Gil Esperate que voy a poner el link acá No se te vaya la guiera vos No se te vaya, yo te mato Vos te me la guías ahí en plena partida Yo te mato Gente, pasen por el canal Juega el Beto en Youtube Una partida de lore espectacular ahí No pude subir la que estaba buena Pero Tienen que verla de Gandalf Gandalf en cara de la vida Está bueno el tema de Gandalf cuando decís que te Yo te mato Yo no sé cómo hice Porque después me puse a mirar el replay Que me quedó justito Que cuando termino la frase Mato uno Esto se ve la guiado dicen De nada de mierda que te ve Si, si, si La propia fibra óptica tengo No se, pero yo veo la cámara como que se se tra... ¿Y ahí? A ver... Tiene un retraso el... Obvio que siempre tiene un retraso Pero bueno... Pero vos no te pongas... 30 segundos nomás Claro, pero vos no te pongas a mirar la cámara vos mismo Porque ahí sí que va la guiar Tiene un juego, pero de los segundos... Claro... Va mal... No me gusta jugar con chilenos eso No, pero el esmai no son tan tan malos Sí, no, a ninguno nos gusta jugar con chilenos, pero bueno Es lo que... No, no está mirando a alguien de Chile así No, Chile, grande Tipo, lo que tiene es que hay mucha gente Lamentablemente Hay mucha gente de Chile Que tipo, está constantemente insultando Y eso y eso es lo que... Lo que lleva a que no... Uno no quiera jugar con personas así O sea, no es que encasillamos a todos los chilenos Hay gente recontra bien Y hay gente mal Y el loco... Me atajo en el arranque de Lola otra vez Y dice... Soy de Chile, vengo a fidiar Bueno, ahí tenés un ejemplo Una persona entró Dice eso... Y así... Pero no son todos los chilenos Hay chilenos bien Igual que hay uruguayos Debe haber uruguayos lamentables Debe haber... Bueno, ¿cómo vamos ahí? Aquí tenés que nombrar vos Este... Ahí... Ah... Ni sabía que... Vamos con... Cheers Cheers Lo tengo en inglés por cualquier cosa la gente La verdad que... Si se pasan por el canal Van a ver que puse un video Explícitamente hablando Del tema de las voces en latino No, no... Sumamente molesto y horrible Es como que no le ponen gana Vamos, sí... Y sí... 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 Dale... Vamos... Vamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está re contra la guiado Capaz que vos te ves la guiado No, no... Acá todavía tenés que enseñar a streamear hermano Es lo que tiene... Mirá... Para que se den una idea... Le puse para que se vea el chat... En el coso... Yo no veo el chat... Yo el chat no lo veo... Sí lo veo... Voy a estar minimizando... Para poder ver... A ver si alguien me escribe... O sea... Tipo... El primer día... A mí no me vengan con cosas... La primera vez que se... Salió a la televisión al aire... Un quilombo bárbaro... Bueno... Esto es más o menos parecido... Es como todo el desorden... Que tengo acá en el cuarto... Ah... Ni sabía que había... Ni mire... Si era acabo de verlo... Por el video... Un equipo con... Ah... Ya nos cagamos... Bueno... No... No traje skin... No... No... El único que intimidan... Soy yo... Porque tengo todo un... Recuadro dorado ahí... Vos sos malísimo... Buah... No... 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 Chafranco, empezamos. Así que se ve mal el video, Ramiro. Tendría que minimizar y fijarme, pero en realidad está todo configurado para que ande rápido. ¡Vos, dale, dale! ¡Tanquea, tanquea! Espera, está. Yo digo tanquea y es como... ¡Mío, mío, mío! ¡Sali de ahí! ¡Sí! ¡Vayan yendo! La mía, acá. El que pasa es que me tienta a mirarme. Sí, vos tipo... ¡Ya te vas a ver! Porque esto se va a subir a YouTube después, no te hagas problema. ¡Porrola! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Qué mierda? ¡Bota! ¡Berna! No sé cómo poner el chat para que lo vean acá. Yo puse el chat ahí, pero no veo lo que escriben los pibes. Están en el medio. Aguarda la cruzada esta. ¡Ah, miren, miren! Aguarda la cruzada esta que puede ser crítica. ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Dejame pasar! ¡De puta madre! Moriste o no. Ahí está. Ya está. Ya está. Pusimos, pudimos pasar. Ya está. Ya está. Está liquidado el partido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te tiro el rayo! Acordate de dejarme siempre un minion. Ahí está, ¿ves? Para hacer ese tipo de... ¿Para qué harás que hay, vos? Es el streaming. ¡Ah, la mierda! ¿Cuánto pin tenés vos? Mirá este como muere. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que estoy streameando y grabando al mismo tiempo para después subirlo a YouTube. Podría streamear nomás. ¡No, me está jodiendo! ¡Qué vago, qué! ¡Ah, la mierda! ¡No, qué vago! ¿Tipo esto tiene que quedar grabado, muchachos? ¡Después vos te querés mirar! ¿Quién te ve? ¿Cómo te ve después? ¡GIL! ¡JORRE! ¡No, yo quería mi skin! ¡No sirvo así! Bueno, no, mirá esa pared esa. ¡Mirá la vida que tiene sin mí! ¡No! ¡Vos acordate de dejarme siempre ahí! Pero yo tiro esto así. Pero cuando están más cerca, los locos... ¡SORRENDER NOW! ¡Oh, die forever! ¡Ah, ford! Cuando tengo ulti, o sea, ahora, que te tiran el trade, que ganaron... ¡Aguarda el tir! ¡Te mataron! ¡Te mataron! ¡Te mataron! ¡Uno versus uno esto! ¡Dos versus dos, digo! ¡Como siempre! ¡Ahí, ¿verdad? Cuando vos creas, cuando vos se que eres preferido. Esto para que lo vea la gente, tipo, los pro que somos en este juego. ¡Ah, fuck! ¡Vos avísame cuando haces esos de tunla! ¡Qué parido! Yo sabía que iba a prender esos de tunla, así que... Pero vos decime, me voy a tirarme de tunla. ¿Por qué me de aluminio la hermana? Y aquel se fue a curar y fue a comprar también, ya de paso. Yo podría hacer lo mismo. ¡Andate! ¿Quién te quiere? ¡Ah, me echaste, hijo de puta! ¡Anda, anda! ¡Me voy, me voy! ¡Ahora sos vos el que estás puteando, eh! ¡Ah, pero esa es una puteada no! ¡Primer strike, primer strike! ¡Ah, me van a echar! ¡El tercero te va! ¡Me echan de local! ¡Me echan de local! ¡Me echan de local Gameboard! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Le vamos a dar el payday, gente! No se preocupen, porque ese le vamos a dar. Es más, vamos a invitar a alguno de ustedes, si tiene el payday original, y vamos a jugar ahí. Pero miren que nosotros tratamos de hacer bien en sigilo, como Gianfranco, si ven los videos en mi canal. Todo sigilo, eh, siempre. ¡Lamentable! No, no, la mejor fue la tuya, la última tuya, Gianfranco, fue espectacular. ¡Venga, venga por acá! Yo les digo cómo es. Yo sabía que había una ventana, y se me cayó justo ahí el guardia, es una mentira esto. ¿Cómo una mentira? Está en el segundo piso, hay una banderola, y matás al guardia justo cuando va pasando por la banderola. ¡Venga! ¡Venga este loco! ¡Ojo con el stun! Sí, 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 el propio stun, aparte. Acordate de dejarme... Más roto de fuego, ve. ¡Ve ahí! No le sacaste ni mierda. No, pasa que tiene que haber más, este... Menos minion, un solo minion. ¡Mete loco! ¿Cómo quiere saltar? ¡Ay, ay, ay! No tengo poderes, pero... ¡Estoy construyendo stacks! Bueno. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! En caso de que estemos perdiendo esta partida, la vamos a dar vuelta. ¡Ah, no se preocupen, que esto siempre es así! O cuando nos rompen estos, defendemos en Fenix y la damos vuelta. Siempre ha sido así. Salgo la vez. Está más callado que... No, pero Santiago pasa que está concentrado. Está concentrado, Santiago. ¡Ah, claro! Si Santiago habla, perdemos. ¡Morre! Este loco me quiere stunear a mí. Sí, te van a stunear. Te va a tirar el... Ustedes, el Poseidón y la ulti, y te van a matar. Mirá, justo no lo stunió a este. Si no, cagaba para él. Mirá Poseidon ahí, campeón de las bolas, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí! Yo tengo que comprarme el Brincho. Para saltar y hacer la ulti ahí. ¡Ay, mirá eso! ¡No! ¡Ay, mirá eso! ¡Ese loco muere! ¡Es por nosotros! Saben que nos han visto en el canal de Juego del Beto. Nos han visto. Mirá, mirá cómo se van. ¡Cagaron! ¡Ah! ¡No! Se tiró aquel, boludo. ¡Tatatatata! Se hace lo que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Talada! ¡Saca la fiela! Le da la, 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 le viene la, 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 la... ¡Ay! ¡Déjame ahí, déjame! ¡Ah! ¡Hijado de tu madre! Mirá la vida que queda. ¿Le tiro la ulti ahí o lo espero? ¡Espero! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! Vamos para atrás. Vamos. ¡El pack! ¡El pack! Perdónen gente, si no contesto los chats. Es que en serio, la verdad, no tengo la más idea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eherda! ¡Era! ¡Ja, ja, ja, ja! Para poner el chat en la de arriba. Pero eso lo arreglamos. Para mañana lo arreglamos sin falta. ¡No! ¡Mirá esto me tuñó! ¿Qué haces tan... No tengo idea. ¡Estás amenazando! ¡Adiós! ¡Deja uno, deja uno, deja uno que venga! ¡Para, dejalo, 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 que venga! ¡Deja lo que venga! ¡No! Vale, agarró para la izquierda. Agarró para la izquierda. Aquel loco debe tener... A ver si no tiene el flash ya. Tiene ya el flash... El flash, ahí. Ya tiene para saltar. Dale, anda, 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 anda. Que cuando salte la come. Vamos, 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 vamos a relajar un poquito esta gente. ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Vamos! ¡Ah, y este me salta, este me salta! ¡Aguarda, aguarda! ¡Aguarda, aguarda, aguarda! ¡Ah, no! ¡Fua! No tiene a poseer... El torte robote. Sí, no, pero el loco va a saltar y va a ser acá, acá abajo de la torre. Yo le tiro la ulti acá abajo de la torre, entonces es un drama, ¿no? ¡Vos te tenés que poner el flash, Tigre, y saltar, flashear para atrás de ello y tirármelo para la torre! ¡Claro, usás la cosa esa que gira así, lo traes para acá! Digo, lo traes para acá, luego lo reviolamos. ¡Tiro el stun al pedo, este loco! Mirá como los amigas. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, lo nervio, lo nervio! Ahora dice, me manda un mensaje, me dice, sin presión Beto, pero mirá que hay 35.000 personas mirándote. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está el Rubius! ¿Está Germán? ¿Capaz que se le desconectó? ¿Está ahí Santiago? No mirá que se le desconectó el chat. ¡No! ¡Está hablando solo! ¡Ah, qué bueno está eso, eh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Viste cómo se te mutea el micrófono? No, había cambiado la sala de Axon sin querer. ¡Ja, ja, ja! No nos querés, eh! Mirá como se larga ese loco. Porque le bajé el stream a Diego para que lo viera. Ah, está, está, está bien. ¡Estrema, estrema, estrema! ¡Estrema! ¡Estrema! ¡Ah! Vos tengo ganas de matar a la Nate. Bueno, vos tenés que saltar, hacer el flash, saltar para atrás de ellos, y después usar el poder ese que le hacés el combo. Bueno, está, pero que lo compres. Sí, 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 sí. Le hacés el combo y lo traés para acá. Estamos arrinconados bajo la torre. Estoy pasando vergüenza. Espera, anda. Igual no han tocado la torre prácticamente. No, es que no la van a tocar. ¡Yeah, we'll never touch the tower! I'm Zeus, the god of all my bloods, barres. The god of all my bloods. Ah, sí, sí, hay que ponerle el toquecito ese de... Dale, Ymir, saltá, que te estás muriendo de ganas de saltar. Está disbalado, eh. Está como el... Está como el loco vos, tipo, quiere saltar. Dejá uno, dejá uno ahí. No llegó. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Saltó mal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres! ¡Tres Beto! Sí, ya lo vi. Me había tirado para atrás Poseidón, boludo. ¿Ya usó la ulti Poseidón? No. No, todavía no. La está esperando, la está esperando, hijo de la madre. Vamos, vamos, vamos a barcelado ahí abajo de la torre. Con los minions. Están en el horno. Dale, 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 dale. ¡Ultra push! ¡Hola, gente! ¡Está bien resumido! Te lo estoy no digo, te lo tiras de la una. Y tenemos minions igual. Sí, ya me di cuenta. ¡No, no! ¡Se me va la ney! Che, los minions nuestros no llegan más, eh. Vamos con gente por atrás, loco, eh. Bueno, vamos. Es que sí. Vamos atrás por atrás. Aprovechemos, yo aprovechaba de comprar ahora. ¡Esto! ¡Toma! ¡Achiquen, achiquen! De nada, boludo. ¿Te pegué? Retreat, retreat. Sí, ¿cómo que no? Tiene que haber quedado. ¡Dejame comprar, dejame comprar! ¡O me quedo acá! ¡Me van a dejar a mí acá! ¡No, dale, dale, dale! ¡Ya tengo toda la mana y todo acá! Dale, que después voy yo. Después voy yo. Ni mire, tiré la última como para retrasarlo un poco. Una teta. No sé si le pegué a Poseidón. Esperá que me compro el parpadeo de combate. ¡Ultra parpatem! Parpatem. 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 Compraste el verdecito después. No me alcanzó para el de combate. La violeta. ¿Qué querés? Peñarme bajo la torre. ¿Vos, guata? Estás como loca. Yo me quedo acá. En 44 segundos tengo la ulti. La ulti. Vamos a hacer ultimate SRT. Tendría que tener un tono ruso ahora que me puedo pensar Zeus. Voy a reír. Reír tipo salado. Ultimate SRT y Comrade. Seguro. Ese Emil es mi nene jugando en otra máquina. No, mi hijo juega más salado. Después lo van a ver también. Yo lo voy a dejar. Siete años tiene mi nene. Para que ustedes vean. Y hay un video ahí en el canal que juega. Puse siete años, niño pro. Usted mire lo que juega ese chiquillín. Juega más que el padre. Eh, gol. Pará. Ya, ya está. Ya te bandeaste ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo ganas de tirarme. ¿Tenés ganas de tirarte? Yo tengo ulti. Tira el poder para acá cuando pueda. Ultimate SRT. Si no hay nene para así, no se jode. Mirá esto. Eso no era lo que tenía. No tienes tú, no tienes tú. No. Le ríe. Vos sabés que todos nos dimos cuenta que te arraste, ¿no? Ojo con la ulti de Poseidon, eh. No. Poseidon. Va a tirar la ulti de la loca, la nene. ¿Quién tiene poca vida? Tengo, pero no me mate igual. Está, está, está. Te digo porque si no cualquier cosa me para. Adelante. Me hago la... Me pare adelante. Te salvé la vida. Yo soy el guardaespalda. Está, está. Se tiró, hija puta. No. Abajo de la torre, no. Mirá, pero lo maté. Mirá vos la vida que le quedó. No lo esperaba vos. Tipo lo vi así y dije a la mierda. Yo lo vi ahí, pero fue y dije, no, creo que se tire vos. Dijiste, no, no es posible. It's not possible. Dijiste. Qué hijo de madre. Abajo de la torre me agarró. Me tiré del tipo guardaespaldas. Mirá nos están tocando la torre. Nos rompieron la torre. Qué basura. No, se mandaron cualquiera ahí. Bué, bué. Vení para acá, vení. Estos no quieren creer. Para los dos. Para los dos. Ya estoy salado. Yo no, todavía no me faltan dos items más. No, yo ya estoy casi salado. Casi. Casi. Bueno. A ver ahora. Tomá. Mirá. Dale. Mirá. Mirá, mirá, mirá. No. No, boludo, no. Están todos ahí, hermano. Están todos ahí. Están todos ahí. Está el flash. Es el flash. Es el flash. Déjamelo, déjame ese. No. Lo mataron antes. Qué porquería. Aguarda ahora. Me van a venir acá. Diez segundos. Vamos a vender al Feni, hermano. Vamos a vender. Otra vez para atrás. Tienen que venir para acá igual. No, pero puede venir ahí tipo. No importa si viene de atrás. Yo me la violé. Yo voy a targetear a... ¿Cuánto tengo de plata? Tengo de venir. Pará, déjame comprar el salto. Me va a servir de pila para zafar. Está bien ahí. Vení, vení, Santiago. Vení para atrás. No hay nadie acá. Me voy. De acá no. No estoy en prueba. No te van a caminar. Así que tipo está. Están accionando el rojo. A ver si tengo algo para comprar acá. No, está el Poseidón acá y la Nevi. Bueno. Estoy yendo. Ya está. Vamos a hacer un push ahí y rompermos la torre. ¿Cómo nos romperon la torre, bobo? Sí. Estábamos en vía todo. Entró el Limir. Está bien. No lo esperaba. Aguarda que agarro para la derecha. Ahora. Tengo el rayito a la mano. Ya está el Limir parado. Un boludo ahí. Bueno, usted quiere comprar antes de empezar la pelea. Berna, sé que estás mirando el stream, después decime cómo pongo el chat acá en el juego Y cómo arregla la imagen, porque la verdad es que se ve todo trabado Vos la ves trabado porque tenés una porquería de internet, la gente es interesante Todos son ricos menos vos El único pobre acá sos vos Todo el mundo tiene... ¡Acá está, Taymir atrás! ¡Saltó! ¡Cuidado! ¿Sabés quién soy yo, boludo? Sí Ni idea, tenés la porquería ¡Partilo, partilo! ¡No, vos te moriste! ¡No, me mata Poseidón! ¡Mirad esto! ¡Toma, Gil! ¡Rajá! ¡Rajá, rajá! ¡Rajá, rajá, boludo! ¡Rajá, que los mata a los dos! ¡Ah! Así se lo puedo matar Y lo puedo matar ¡Mátelo, mátelo! ¡No, con esa vía no lo matás, boludo! ¡Te viola! ¡Ahora que no tengo el stun, no! ¡Voy! ¡Oh, fuck! ¿Qué se piensa, qué loco? ¡Sí! ¡Vaquea, vaquea, Gianfranco, vaquea! ¡Vaquea, vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea! ¡Vaquea, vaquea! ¡Ahí viene Nate! ¡Venga, pichona! ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos en el Fenix? ¡Van a morir igual! ¡Acaba con el Fenix! ¡Van a morir igual! ¡Acaba con el Fenix! ¡Está! ¡Esperá que va a agarrar por allá, por aquella, por acá! ¡Y vos tenés cuidado que no aparezca por atrás, no va! ¡No miro acá porque no hay nadie! ¡Vos guardá la ulti y no para tirarte! ¡Guardá la ulti para si se está escapando o si tenés que ir trameando! ¡Ahí están acá, están los tres acá! ¡Bueno! ¡Vengan! ¡Letal come! ¡Hay un Dwarf y morir! ¡Ajuste el Rathbreath! ¡Mira eso! ¡Si yo supiera que vos tirá ese! ¡Fau! ¡Se me está pidiendo morirse! ¡Cuidado, cuidado! ¡Playa este loco! ¡Fuck! ¡Lago con eso! ¡Tá! ¡Uso la ulti! ¡Chau! ¡Se fue! ¡Tá! ¡Tá! ¡Ahora sí! ¡Uso la ulti en A que se va a servir! ¡Usaron todo boludo! ¡Si! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuando venga aquel nos tiramos! ¡Dale boludo! ¡Ya voy en breve! ¡Anda a cagar! ¡Má! ¡Tres! 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 ¡Ya está! ¡Ya lo hice! ¡Jaja! ¡Lo putié! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡No me dejó tirar tres! ¡Aaah! ¡La puta que lo parió! ¡Noooo! ¡Yo lo mato boludo! ¡Y te tiraste nomás! ¡Atráte de ahí! ¡Oh! ¡Qué grabado eso, ¿no? ¡Sí! ¡Obvio! ¡No! ¡Todo el mundo lo vio ahí! ¡Ja ja ja! ¡La verdad que necesito comprar algo! ¡Me encanta cuando le ganaba, viste! ¡Lo mataba Poseidón! ¡Tipo se manda una frase ahí, tipo! ¡Viste! ¡Tiene crítico la loca, eh! Y daño mágico ¡Ok! ¡Cuidado con... ¡Por la espalda, ya, Franco! ¡Ahí está! ¡Punto en salsa verde! ¡Acá estás! ¡Vení! ¡Voy! ¡Voy a guardar! ¿Están ustedes o no? ¿Están solos? ¿Están solos? Solamente una vez Bueno, entonces nos avanzamos Esperá que venga Gianfranco El hombre es daño Y yo soy lo que se llama rompehuegos Cuidado Vamos para atrás No sé si me apago el celular No sé si me llegó un mensaje Capaz que es Bernabé puteándome No, no Necesitamos war Yo ahora compro un war cuando se la vas Me ayudan caminando Compro un war de war está ahí Yo compré ya Están recontra mía ¿Son tuyo? ¿Por qué son tuyos? Re estúpido era No entendía ¿Por qué son tuyos? ¿Por qué es mía? Neubie Neubie Buen Nerubiano Sabelo A ver si No, no escribió Bernabé Pensé que era Bernabé Puteando ahí No, está trabajando el hombre Vamos Estoy atrás de ustedes Acá se gana Acá se gana Like always Tenemos público Yo me tiro Me tiro los de atrás Dale Ustedes se van a tener que arrancar el Emilbo Que nos van a apuntar a ustedes Y yo me tiro para atrás Yo tengo el flash para saltar de la ulti De él así con el drama Yo también, está Me guardo el flash para ir Me tiro con ulti Yo arranco con ulti Vos cuando quieras arrancá No, no Vos arrancá y yo voy atrás tuyo Ahora Mira lo que hice Ok Dice coyecos No mueran Andate Viene ahí Este loco no sabe que le están pegando atrás Ay, ay Te lo pica Ay, te lo pica Ay, te lo pica Yo siempre supe que Gianfranco era bueno Y yo de los nervios toqué cualquier cosa Toqué En vez de tocar la G Toqué la T, bolude Abrí tipo una pantalla así Que de hecho Creo que es como te matan La diferencia de oro y eso Que porón Yo siempre dije que Gianfranco era más pro que yo Ahí viene Te salió la negra y tenés cuidado No le va a romper el Feni, no? Se te metió adelante Ay, la mató Es Gianfranco Sape 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 la T en vez de la G Al no risparse Ah, no risparse Bueno Tres segundos Dos Uno Tengo la ulti Guarda que está, está mía Ah, mirá donde está, mirá donde está este loco Mirá, mirá, mirá donde está Oh, este pensás que no te vimos Salame Era tipo Pica y mira atrás de la pared A la mierda Y guarda que falta el paseo Yo tengo para saltar Igual no lo pude usar hoy ¿Querés que salte? No, 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 no Yo salto y le hago la ulti atrás Mirá Me hizo flico Bueno, por lo menos maté a alguien ¿A quién maté a Nate? No sé Ay, maté No sé a quién maté Soy malísimo Ay, embagajar, embagajar que está desde acá Ay, el tío se muere El tío se muere ¿Cómo se usés el Poseidón, vos? Ah, el Poseidón, bueno No, ahí está, ahí se está curando Ahí te viola, salí Me deja silence, vos Si, si, anda, anda Pues ya salió Nate y Solo matas a dos si quiero Ay, re sorri Disculpame Bueno, está Vamos a dejar de manquear un poco con Zeus Vamos a mostrar Realmente la potencia que tengo con este muchacho Me ateta Este sí que es el te tiro el rayo No, no, te violan, boludo Está suelo contra todo Él está acá Voy en camino ¿Por qué siempre? No Venga, pichona Mirá como murió No, me la sacó este Putimil 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 Tres, tres, tres Tomá Tanqueate eso Tanqueate, tanqueate acá Bueno, está, no te tanqueo en esa red Tras de que recupero vida acá Matamos al, matamos al, al, al titán Yo de banqueo, vamos Go, 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 go Go, biches, go Go Go, biches, go Lastima que no pasa nada con esto Y el tren no anda Yeah No es mi mejor de partida Pero está Bien Gianfranco ahí Bien Gianfranco Contrataciones 0-9-9 Bueno, esta fue la primera partida de Smite Para Local Game Y juega el Beto en YouTube Si les gusta En realidad Créanme Esos son los nervios de primera vez Streameando Y que me pone mal No tener el chat ahí Algo hice mal yo A ver, a ver La cámara al costado de los ítems Pará Ajá Tenés razón Es verdad La tengo que cambiar Es verdad Tenés razón Estoy leyendo Estoy leyendo Ah, no necesito Mirá que Ramiro Qué grande Ramiro Un monstruo Ramiro O sea que lo puedo Streamear directamente A YouTube Desde Twitch Está Eso lo voy a tener que Aprender y leer Ahí Cómo no me va a dar la compu 1.600 dólares Me salió la porquería Esta Y la estoy pagando todavía Y sí, no sé Ahí está La cámara al costado De los ítems Pará Donde mía Estaban los ítems Estaban acá O sea que Claro Lo quiere más acá Tata Yo ahora la bajo Ahora la bajo Muy bien Muy bien Ah Ya que Ramiro Qué grande O sea que De los juegos Berna No puedo leer el chat Ese es el gran problema Bueno ahora Ahora vamos a tirar otra Y no sé qué tiramos Para que vea la gente Que es Maita Y otro tipo de juego Ahí Tipo un Aram Una conquista Una conquista No es larguísima Esa Muy larga Vamos a un asalto Un asalto Un asalto Sería lo que es En el LOL Un Aram Perdón gente Que realmente El chat No lo veo Y tenés razón Bernabé Voy a poner La camarita Al lado de los ítems Así no molesta Y tiene que estar chiquitito Sí Lo que pasa es que Quién quiere Verme la cara ¿No es verdad? Soy muy sexy Parece una pelota Soy un hombre de nieve Todo puro pelota Pregunta el millón ¿Por qué te afeitaste? Sí salado Me pegaba mi mujer Si no me afeitaba ¡Barre! Ustedes no viven acá En la cueldad de todos los días Es más Ahora cuando abra la puerta Está jugando ¿Cómo que se cortó? Beto ¿Se quitó la transmisión? No No, no Se está transmitiendo todavía Ah se me trancó a mí Estamos Mañana 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 Sin falta Payday Payday 2 Chao Payday 2 Sí hay que avisarle a Carlito Ahí Si alguno de ustedes Tiene Payday 2 Original Agreguenme En Steam Plotar Así Mañana Tenemos uno más Porque siempre somos tres Nos falta uno Y el chiste es Evita tratar de Hacer como Gianfranco Sigilo total Matando guardias Ahí en banderolas Para que la gente De abajo lo vea Dijo Carlito Ya mirá como perdimos Dijo Pegaste dos tiros Y tipo la gente Tipo un cuerpo En la banderola De arriba Ah no es nada Eso fue increíble Eso fue increíble La verdad Es que yo Pensaría que De una banderola Ahí No Ahora me va Bueno gente Vuelvo a repetir Para los que se están Uniendo ahora Esto sería como Un arandel LoL Pero es del Smite El Smite Ya pasaron ahí Or Uno de los Este Capos acá De De local game Les puso ahí El link Para descargarlo Ya está en latino O sea que No hay lag WTF No hay nadie Un momento Seguimos hablando La vida Esto es lo bueno De que La economía mundial Muy fuerte No encontró a nadie En asalto Si no Tira un Siege No No Esperamos acá Seguramente Ahora entra Alguno Vamos gente Lo que tengan Smite ahí Métanse en ahí Un asalto Ahí Les jugamos Una No quieren No quieren Bueno no quieren Quiero el chat Ahí Así puedo Ah Puedo hablar Ahí ¿Por qué no tengo El chat Ahí? Porque son No pero yo Sé que de alguna manera Puedo poner el chat Para arriba Es tipo Para que dan 58 segundos Yo para mí me fijo ¿Pusiste jugando League of Legends Y no estás jugando League of Legends Están tradicionando Tu No estoy jugando League of Legends Yo no puse Estaba jugando Porque dice Emisiones sin título Emisión sin título Nada de título Le pusiste Para emitir eso El 1 Y donde mierda Se pone el título En el mismo Twitch Creo que era Ah pero vos Porque sos pro Ahí haciendo esas cosas Esperá Set Amount Clear My chat ¿Dónde mierda? Ah Quiero el chat Arriba A la mierda Bueno está Mañana Mañana Si o si Tengo todo arreglado Esto Y ponemos el título Y todo Porque Gianfranco Repro lo que pasa Es más Mañana streamerá Gianfranco Desde la casa de él Le vamos a ver La cara hermosa Bueno Marina Que es la mía Por lo menos Ahora entiendo Por qué la gorda Natalia Se pone una peluca Es para llamar la atención De otra manera Y se deja la barba Para disimular un poco La gordura Yo si no me afeitaba Me pegaba a mi mujer No se casen gente De hecho estoy jugando Con cadenas Ahora después les muestro Mirá Sonaba la cadena A ver Che que me toca Vamos Vamos A ver que me toco Ra me toco ¿Quién te toco? Namaste Oye toco Ra No pero ¿A qué le toco aquel? Artemis Cámbiamela 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 Yo no quiero estar loca Ahí está Esa No Peor todavía ¿Qué pasó? Cupido No 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 Me quieren dar a Gev ¿Quién se va a borrar? No 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 Yo soy Artemis Olvidate No 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 Perdón perdón Sorry pero no Sorry Sé jugar bien con esta Oh Tira ¿Cómo te salió eso? A ver decirlo de vuelta Mentira Mentira Lo cero Basura Ed Anonymous Se llama ¿Quién? Leonelo Cortador 44 04 Ay no Gianfranco Escupido ¿Eh? Gianfranco Escupido No Escupido Gianfranco Escupido Es que yo pensé ¿Qué dijiste eso? Gianfranco Escupido Escupido Y Olvidate Ah Casi Tení que Echarme Escupido Olvidar Bueno Gianfranco No es por nada Pero yo Ahora te voy a cargar La partida ¿Eh? ¿Querés? A ver Mirá Mirá I love you A ver Hacelo Hacelo Para que todo el mundo lo vea Pará Salí Murido Mierda Salí Reposeído Por Satan Esto es de la inversa Mirá Me quiere puntear No Salí Salí Bicho La puta Y tira corazones No llego Tengo que saltar Mirá Mirá como salta Es medio cabezón El loco Mirá como que Este héroe Es armado En tu corazón Dejate de joder Me encanta la canción esta ¿Qué canción? Este Pa No sé de inglés Pero no la quiero cagar tampoco Así que le jajé Mejor la caga Chester es el amo De los rayos Ahí viene Geb Geb It has arrived Geb has arrived Ay Ojo Ay 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 Casi lo tocas con el rayito Ay Menos mal que el Kukulkan Es con nosotros Porque la verdad La verdad que me paspa la bola De los tornaditos Ay mierda Tenemos otro Kukulkan Ay No te puedo creer No te puedo creer Mira 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 Hacela A No 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 Tornado Mierda ¿Vos? ¿Cómo van? No sé, ¿vamos perdiendo o vamos ganando? ¡Vamos ganando! ¡Ah! Tornado del orto ¡Mirá esta puta! Mirá vos, digo, esta mujer que trabaja de las cosas nocturnas Esta respetable señora Ahí está, sí Que con su duro trabajo de físico logra No seas malo, loco ¿Viste cuando querías arreglarla? Largar la propia putea de tipo de chico No, no sale nada ¡Ah, la mierda! ¡Ahí viene el hijo de la madre! ¡Ah, el caballo! ¡Bájenlo del caballo! Yo no sé si ese es mío, ese de aquello Yo me dejo ¿Qué es ese? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Toma hijo de tu madre! ¡Ahí loco! Tomá ¡Ay! ¡Te dolió un poquito! ¡Pero no tanto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mirá eso! 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 ¡Mirá lo último! ¡Ah! ¡Yo me vio los varias acá! ¡No! ¡La puta madre! Justo cuando me iba a tirar ahí, yo dije, está acá con esta ya, quedo cumplidito ahí, ya. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ese loco la come! ¡Dale, Chester! ¡Mirá, Chester! Está filmado, está filmado, está registrado. ¡Qué grande el pajarito! ¡Ay, no! Pará, a ver. Por las dudas, ya me he olvidado de algo, ya, mirá. ¡Ya, listo, va! Voy, 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 voy. 3 a 3, che, ¿cómo estoy yo? Lamentable, ¿no? Ah, no, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Con esta tengo que flashear ahora. Surrender now, fall forever. Mirá que voz sexy que tengo con esta mina, mirá. Nos estamos recargando con un poquito de sol acá. Mirá este el otro, mirá lo que hace este el otro. ¿Dónde se murió? Mirá este loco, mirá este loco. ¡Dale! ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá eso! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué capo! ¡Qué capo, eh! ¡Qué bueno tú eres! ¡Eso es el más capito de nosotros! Sí, me escaparra la otra vez. Mirá, está loca. ¡Esa! ¡Qué KS de me! Te quiero, eh. No, no, no. ¿Qué KS? Eso no existe acá. Los KS no existen en el Smite. Se llaman compartida de muerte. ¡Ay, ay, agarró, hijo de tu madre! Se murió. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Brig it! ¡Brig it! Ya está, olvidate. Cupido un capo. Yo siempre lo dije en el principio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¡Ay, me veo como lo de rey! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mirá vos! ¡No! ¡Salí, caballo chota! ¡Ja, ja, ja! ¡No me va a comer! Se no pute. Se está de putear lo menos posible. Bueno, está bien. Lo que pasa es que yo me emociono. Me pongo como loca. Mirá eso. Mirá eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Rampaje! ¡Y mirá cómo hago esta! ¡Ay, me está pegando a la puta torre! ¡Es una masacre! ¡This is a masacre! Puro estornado por todos lados. ¿Esta se murió? La mato soltando. ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Para la ropa esa! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Sí, sí, está! ¡Me la vi venir! ¡No, no! ¡Nos comemos todo esto! ¡No, la vi venir vos! Pero así a la lego la vi venir. ¿Viste esas cosas cuando vos decís? ¡Ahí viene algo! ¡Ah, mirá! Es un pollo del dragón de mierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, curate! ¡Ay, chester! ¡Ay, chester! ¡Te estoy filmando! ¡Borra la pierna! ¡Te he tirado estos casos! Te he tirado estos casos ahí. ¿Sabés qué es lo más interesante? Mi mujer me dijo Voy a se estirar un ratito. Y yo estoy hablando bajito, ¿viste? A ver, pará, pará. No me vaya a olvidar de esto. Siempre me olvido de esto. ¡Sorrenda ahora! ¿A ver cómo estoy ahora? ¡Sí! 5, 12, está bien. Olvídate. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Como siempre dijimos, no sé para qué le pusieron. ¿Qué te da escudo? Hola. El pedido de Bullion. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No! ¡No! ¡Hombre que le gusta el otro sexo! ¡El mismo sexo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mano, mano con la loca! ¡Mira! ¡Y me lo caeció el otro! ¡Eh, Dios! ¡Me tomó prestado el kill! ¿Cómo prestado el kill? Dale, bueno. No me voy a estirar un pollo. ¿Cómo fue la descripción que hiciste recién, Beto? ¿El qué? ¿Cómo fue la descripción que hiciste recién de lo que dijimos? ¿Gay? Pero de lo que dijiste, hombre, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta el otro hombre? No, el mismo sexo, dije. Algo así. ¡Mira, este loco se dejó matar el... ¡Qué pelotudo! O sea, que rompa la torre te dejó matar, pero no haces nada... ¡¿Qué querido de la torre? ¡Rompa la torre, chau! ¡Había un salomeño ahí! Vení, vení. ¡Hola! ¡Goso! Vení, vení. ¡Vení! ¡Estoy creceando acá! ¡Soy una mina solo, pobre indefensa! ¡Soy una geisha! Con una ulti. Sí, con una hermosa ulti. Esperando que algún se regale. ¡Mira vos! ¡Otra vez, tornado del horto! ¡Bacu! ¡Mano, tornado! ¡Mano, tornado! ¡Mano, tornado! ¡Oh, fósfor, epá! ¡Mate, loco! ¡No! ¡No, mal perro! ¡Beware of the shipping zone! ¿Cómo se compró posible? ¡Mano, tornado del horto! ¡Mano, tornado del horto! ¡Ulti! ¡Mira, pedregullo! ¿Le pegó a alguien? ¡No sé, yo vi pasar la piedra ahí! ¡Pobre tipo, vos! ¡Has mirado a unos fieles que están feintos! ¡Pero están feintos! ¡Y vos también, eh! ¡Tú has slain a enemigo! ¡No, yo los míos los pegué y la mayoría, eh! ¡Vamoo! ¡Torre down! ¡No, no puedo romper la torre! ¡Ropa a torre, ropa a torre, ropa a torre! ¡Homó! ¡No, man! ¡Tentacle! ¡No me ayudé! ¡Oh, puteada! ¡No me ayudé! ¡Surrender now! Esta loca no quiere creer Ay, como la comen los dos acá Ay, la comen los dos acá Mirá Toma Y no me decís que a ese ¿Y eso qué fue? Dale, decime lo que yo te respondía Es una tomada de prestada De muerto Tomada de prestada de muerte Hola Mira como lo matan Ay, Cupido Mira, Cupido Tiene una FK ahí Y bueno, pues la BST ¡Viene ahí! Estamos hablando de la torre Torre abajo, no estoy diciendo nada raro de nadie Algunos pueden malinterpretarlo de down Torre abajo, digo Pero está en inglés No, no, yo lo explico porque después es puro problema El propio gargajo le tiró ahí ¿La viste? La calculó y dijo acá le tiro y le paso todo por los costados Sí Tierra Miren como le agarraron Miren como le agarraron Miren como le agarraron ¿Qué quilombo se armo ahí? Bueno, mato a uno, loco. ¡Le están pegando! Así se mata. ¡Ahí viene Ulti! La vi venir a la legua, te digo. ¡Te quema, te quema el sol, te quema el sol, no te vas a protestar! Digo, te quema el sol, me pasa que me sale el hombre de adentro. Yo soy bien hombre, ¿viste? ¡Ahí la vieja! ¿Dónde están nuestros minions? Nunca llegan vos. Ya te vas a tirar, ya estás como loca. No, no. Puta madre. Surrender now. Oh, forever. Ahí viene, ahí viene, se tiró. Puta madre. Che, el dragón de mierda está rompiéndonos todos los minions y no podemos avanzar vos. No, no pegan una, eh. El Hércules, eh, que no está. No pegan una. ¡Ay, se le pegaba el... Ay, no, explotó pero se quedó subida. ¡Ah, mirá todo el cagapelo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! No es que lo use de escudo, eh. Che, que... ¡Ah, no, sister! Vamos por ida. ¡Ah, qué mierda! ¡Hola! Soy Artemis y vengo a usar la ulti. ¡Me voy! ¡Ah, ah, pará! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Mi nombre es Artemis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, su render! ¡Gigi! No, pero tenían uno menos, tenían uno menos. Tenían uno menos. Demasiado que la pelearon. Así que el tipo está. Bueno, gente. Esto fueron... A ver qué hora es. Porque aunque les parezca mentira tengo una vida afuera de esto. Mirá vos justito, tengo que abrir el local. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, esto fue Smite para Twitch y YouTube. Se está grabando ahora, después lo subo. Pero voy a ver eso, Ramiro. Grande Ramiro. Después Bernabé me va a dar una mano con el tema del chat. Perdóneme que no puedo responder, le tengo que minimizar. Este, como ahora. ¡Que no se mande lo que se manda en el Payday, por favor! Dice Carlito. ¡Ja, ja, ja, ja! Se pasa este muchacho de tipo. Es al lado. Y bueno. Bueno, gente. Mañana sí. Payday 2. Este, con Carlito ya que está ahí... Escribiendo. Puteándome. No, puteándome. No, está escribiendo. La verdad pasa que lo tiene. Ja, ja, ja. Vamos a arreglar todos los problemitas que tuvimos hoy. Pero ya por lo menos pude streamear algo. Espero les haya gustado. Si les gustó. Suscríbanse. A las dos cosas. Local Game. Lo más grande que hay. Muchas gracias a la gente de Local Game por la oportunidad. Y... Juega el Beto. En Youtube. Ponen Juega el Beto. Y aparece mi cara hermosa así con barbita. Ahora no tengo. Pero está. Este... Y estamos siempre con Gianfranco. Siempre está también Santiago. A veces. Vamos a jugar un LoL. Eso es obvio. Porque yo soy re pro en el LoL. O sea, hay un video ahí que lo demuestra con Gandalf. Este... Y vamos a tirar juegos ahí. Varios juegos. No solo... Este tipo de juegos así. Vamos a tirar juegos... Este... Que son cooperativos. Entretenidos. Vamos a hacer un... ¿Cómo se llama? Garry's Mod. Ninguno me habla. Sí, Garry's Mod. ¡Ahí está! Ja, ja, ja. Es que se demora un poco. Garry's Mod. Vamos a tirar ahí. Ahora saltá. Te pasás todo el día hablando. Hablo yo de Blas arriba. Me fui para el otro chat sin querer. Parece que están mis amigazos ahí. El amigo. Whatever. Mirá. Acaba de conectarse Franco. Pero es el LoL. Now. Sí, pero yo tengo... Lamentablemente tengo que cortar. Tiene una vida que cortes. Buh. Pero... Capaz que lo grabo. Ahora si tengo un tiempito lo grabo y lo subo. Bueno gente. Muchísimas gracias a la gente que se tomó el trabajo de... De aguantarme a mí. A estos dos pichones que están conmigo. Espero les haya gustado. Y bueno. Nos estamos viendo en Juega el Beto y Local Games. Mañana. Más o menos a la misma hora. Este... Hacemos ahí el stream ahí. Nos vemos. Chau chau. Chau.